Soy el 50% de Granangular, el estudio fotográfico que está en la granja, en la calle La Reina 21. Estamos también en la web www.fotogranangular.com y nuestra especialidad son las bodas, los bautizos, las comuniones, todo lo relacionado con la fotografía. Hacemos un tipo de fotografía diferente y original y la suerte que tenemos es que en nuestro equipo al haber una mujer fotógrafa tenemos un feeling con las mujeres fotógrafas. Hacemos mucho seguimiento de embarazada, mucho bebé. Conforme va pasando el embarazo se van haciendo una serie de fotos para ver el crecimiento y cuando los niños son pequeños se llevan y continuamos un poco con la vida del bebé. Lo ponemos en marcha porque desde siempre nos ha gustado la fotografía y las dificultades que hemos encontrado, aparte de la financiación, es un poco el tema del papeleo, bueno, pero habiendo ganas y todo se consigue. Considerábamos que necesitábamos ir a más, siempre hay que ir a más y luchar por los sueños que se tienen y si se luchan bien se consiguen al final. Gracias. Gracias. Gracias.